Malé es ante todo un concierto, pero nos hemos preocupado desde la dirección y desde la compañía de la Mona Ilustre de convertirlo en un concierto lleno de imágenes poéticas, lleno de imágenes lúdicas, lleno de pequeños desastres, pequeñas comedias, pequeños encuentros, lleno de monos, marionetas. Los invitamos para gente de todo tamaño, un espectáculo muy bonito, muy cuidado, con una imagen narradora muy potente como es el trabajo de la Mona Ilustre y con la música increíble de Linti Gimani. Los invitamos a ver Malé, un concierto de Linti Gimani comentado teatralmente por la Mona Ilustre. Concierto teatro para personas de todo tamaño. Bingo, bingo, bingo.